El DNU y el debate de siempre, ajuste o seguir creciendo. Este año es el año que nosotros podemos considerar con alegría de que la Argentina ha salido definitivamente del default. Nosotros estamos orgullosos de lo que hizo nuestro gobierno ante la crisis. Estamos orgullosos de decirle a todos los argentinos que la Argentina fue un país que mientras el resto de los países rescataban empresas, nosotros rescatábamos los puestos de trabajo. ¿Qué está la diferencia con la derecha liberal sobre el concepto de Estado? La derecha liberal también plantea superávit fiscal. Pero la derecha quiere el superávit fiscal de un Estado chico, un Estado que recaude poco y que gaste poco. La reducción del gasto es ineludible. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Va a haber una disminución en el primer trimestre del orden del 13% en los salarios del personal afectado al servicio público. Y va a haber una disminución en los haberes jubilatorios de la misma magnitud. La derecha quiere el superávit fiscal de un Estado chico, un Estado que recaude poco y que gaste poco. Sentarnos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto, por supuesto. La credibilidad está de depositar en un hombre, que es el presidente de la Nación en este momento, Carlos Mena. El restablecimiento del crédito, el retornar de los depósitos en forma más rápida, se acelera únicamente con una continuidad. Una alternancia significaría un examen que hay que dar, todo se detiene a ver qué pasa durante un tiempo que no sabemos cuánto es. Un Estado que recaude, que cobre pocos impuestos y que gaste menos y poco en inversión social y de inversión productiva. Nosotros tenemos una idea distinta. Nosotros queremos superar al fiscal del Estado, pero de un Estado fuerte. No nos avergüenza decir que queremos un Estado que gaste mucho. No nos avergüenza decir que queremos un Estado que invierta mucho. Porque creemos que el Estado está para eso. Señor Presidente, me parece que de eso se trata, de hablar más de la economía real y menos de las cuestiones virtuales de qué suceden en nuestro país. De este escenario de catástrofe que se presenta todos los días. Todos los días estamos al punto del precipicio, todos los días estamos al punto de caernos, todos los días nos vamos a fundir, todos los días la Argentina va a fracasar, todos los días, todos los días mal, todos los días mal. Y nosotros sabemos que no es así. Y sabemos que no es así y tampoco es así en la política. Algunos dirigentes de la oposición se paseaban por los canales de televisión y decían que la gente le pedía que nos querían que nos vayásemos, que la presidenta no termine su mandato. Lo decían en cualquier canal de televisión. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los darán. La verdad que hoy no pueden decir lo mismo. Los argentinos, el ciudadano de a pie, está más contento con esto que con la mala noticia que se van a despertar mañana con el grado de incertidumbre que le va a poner esta Cámara de Diputados al proceso de recuperación económica. Yo se los quiero decir respetuosamente, en todo el debate, en todo el debate y la discusión alrededor de la cuestión del uso de las reservas privilegiaron permanentemente su rol de partido opositor que es una mirada estratégica sobre lo que necesita la Argentina. Carecieron de visión de estadista y se acercaron peligrosamente en enero a situaciones casi destituyentes. Porque cuando Cobo se encabezó la embestida, con la colaboración de Redrado, con los medios de comunicación en contra. Lo que ocurre en TN es una maravilla. La mitad de la pantalla se la han dejado a Redrado, convertido en un héroe especialísimo para TN en estas horas. Y los políticos de la oposición, es gracioso verlo, se están haciendo cola. Sí, sí. Pero esto de hacen cola para pegarle al gobierno... Acá se cumple. Se está cumpliendo, porque estaba hablando Gil la Vedra. Detrás de Gil la Vedra, esperando su oportunidad, estaba Prat Gai. Detrás de Prat Gai estaba Pinedo. Con los medios de comunicación en contra, y con la colaboración de un sector del Poder Judicial, el grado de acoso sobre la figura de la Presidenta de la Nación fue infernal, señor Presidente. Si no pagamos con reserva, es más endeudamiento a tasas más caras. Venimos y nos vamos contentos por el debate. Pero le quiero decir algo, señor Presidente. Nos vamos tristes, porque esta Cámara de Diputados, hoy, mañana a la mañana, le va a dar una mala noticia a todos los argentinos. ¡Gracias!